Un agitado fin de semana tuvo el básquet sureño con el inicio de los play-offs para determinar a los cuatro mejores de la Liga Saesa 2016. Fue así como los líderes del torneo español de Osorno viajaron hasta Puerto Varas para dar cuenta sin mayores problemas del colista Colegio Alemán. También en la ciudad de las Rosas, pero con mejor suerte para los locales, el CDSC Puerto Varas logró un trabajado pero tranquilizador triunfo ante Deportes Castro, superando así a un clásico rival de los sextos sureños. Muy contentos por el triunfo, contentos por el equipo, creo que en general hicimos un muy buen trabajo dentro de la cancha. Trabajamos durante la semana muy bien y eso se vio realmente reflejado en el partido. Salieron las cosas, nos comunicamos bien, jugamos realmente en equipo y eso nos deja tranquilos o con un paso más adelante para el resto de lo que queda allá en Castro. Bueno, tuvimos dos primeros cuartos muy buenos nosotros, donde hubo mucha concentración y pudimos sacar una diferencia importante que después nos permitió jugar más tranquilos en el tercer y cuarto cuarto y bueno, logramos sacar esa diferencia, cierto, de crear un partido arriba y ahora esperamos cerrarlo en casa. En otros resultados de esta primera fecha de play-offs, Valdivia derrotó como visita a BT Muco, mientras que en Ancud los locales lograron un importante triunfo frente al tercer clasificado, el CEP Puerto Montt. En segunda división, en tanto, Achao aseguró su paso a la final tras vencer a Lautaro. Los play-offs de la Liga Saeza continúan en fechas definitorias y con los cuatro punteros jugando de local en partidos programados para este sábado y domingo.